Amaru Kaisapanta Runa del pueblo o de la comunidad Sarasaka De la nacionalidad Sarasaka diríamos Cuéntanos cuál es esa nacionalidad Sarasaka, Tungurahua Estamos prácticamente casi en el centro del Ecuador En el centro del Ecuador, mirar lo que estás diciendo El centro del Ecuador, el Ecuador es el centro El centro del Ecuador, el centro del centro El centro del epicentro Sarasaka, la historia nos ha predeterminado de diferentes formas Ha habido un grave error académico a nivel histórico Porque el momento que comienzan a hablar de las nacionalidades indígenas Ya sea desde Alaska, la tierra de fuego en Argentina Oscar, el grave problema de los historiadores es que todo el mundo construyó una estructura histórica Basado en algo empíricamente subrealista Más que un estudio antropológico científico de investigación histórica Era más novelas, narraciones, ensayos o unas invenciones de pura ficción Entonces a la hora de hablar de determinadas nacionalidades Como en mi caso de Sarasaka Tienes descripciones, historias Desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista nacional De los escritores o historiadores ecuatorianos Pero en realidad yo siempre he sido firmemente convencido De que la historia de los pueblos autóctonos del mundo No solamente de los runas de Abdiayada Debe ser escrita por runas Al fin de cuentas somos los únicos que realmente tenemos la verdad absoluta De nuestras procedencias, de nuestra historia, de la idiosincrasia de nuestros pueblos De la milenaria, de la sabiduría ancestral milenaria, del amautismo Entonces yo hago una reivindicación histórica desde el punto de vista de Sarasaka Nos anteponen que nosotros Sarasaka somos de Bolivia De la zona de Tihuayanacu, Tihuayanacota La gran cultura que existió incluso previo antes de los incas Mitimáes, ¿no es cierto? Nosotros somos realmente originarios del punto del Huasiamauta En Cusco, en Perú En el momento que se inicia la gran conquista del pueblo Inca Hacia las demás nacionalidades existentes Tanto al norte como al sur de lo que hoy conocemos el Cusco Crearon, sacaron a los sabios, amautas, profesores, mensajeros, chasquis, hombres, medicina Que se especializaban en dar ilustraciones históricas, astronómicas Dentro de la agricultura, de la arquitectura Dentro de la filosofía, dentro incluso de los organismos militares Entonces, estos que se repatriaron Para ser la voz del incanato, ya todo el mundo lo conoce Somos los Mitimáes Sí, pero no te olvides que los Mitimáes, además de lo que tú estás planteando También eran comunidades forzadas Naturalmente Forzadas Porque precisamente el desarrollo de lo que hoy se conoce como el Incario Permitió enfrentamientos Y hubieron pueblos que no estuvieron de acuerdo Entonces hubieron pueblos que de lo que hoy es Ecuador Que fueron a Perú, a Bolivia, a lo que hoy es Chile Igual vinieron Entonces de lo que yo conozco en el caso concreto de los Salazacas Esto me refiero a un estudio que hicimos con una amiga alemana Yo estuve un tiempo en tu pueblo Conociendo, investigando, hablando con los ancianos Qué recordaban O qué había de ese conocimiento Pero de las hipótesis que se plantearon El origen de este pueblo concreto de Salazacas Mira que es diferente La forma como visten los Salazacas Bueno, físicamente también Físicamente igual Es diferente a los habitantes andinos O los runas de ese sector Creo que nosotros el mestizaje indígena Ya nos viene desde la mezcla de los Incas Desde la mezcla con los Aymaras En una estancia de más de unos 210 años en Bolivia Nos hizo fusionar a los Salazacas De una manera ya no solamente lingüísticamente Por eso el quichua del pueblo Runa Cuna Salazaca Manta Es un quichua bastante difícil de entenderlo En comparación con las demás nacionalidades No solamente de Bolivia, Perú y Ecuador Por la fusión entre la Aymara Por la fusión entre el quechua Propio de la lengua incaica Y con la lengua quichua que había O las lenguas quichas que había En lo que ahora se llama Ecuador Y que es el chinchanzullo Bueno, pero en todo caso En lo que tiene que ver en general Con los Mitimais Con las obvias conocimientos y experiencias De lo que era el movimiento humano De las personas ¿Cómo tú atraes ese movimiento Que hubo en ese tiempo Al movimiento que hoy En el caso de los Ecuadorianos Tenemos en Europa Y sobre todo aquí en España? Es una similitud, una paradoja Que en la historia se vuelve a repetir Pero habla en el siglo XXI De que la inmigración Ha formado parte de la evolución De los ciudadanos en el mundo entero Como una naturaleza propia del ser humano Ya sea por motivos obligados Ya sea por motivos De cumplir unas funciones determinadas Por un gobierno, monarquía O lo que queremos llamar Pero es inmigración Entonces un mal necesario Les guste o no Viene siendo uno de los procesos sociales Más antiquísimos en la historia de la humanidad Claro, la historia de los pueblos Es la historia de los movimientos humanos, sociales La tierra como tal Ha tenido y tiene y sigue teniendo movimientos Para inclusive reciclarse como tal El ser humano en la tierra Nosotros consideramos que igual Ha estado y va a seguir estando Permanentemente en movimiento La historia de los pueblos